Música Hola chicos y bienvenidos una vez más a la clase de plástica Hoy vamos a hacer papel marmolado Veamos que necesitamos Bueno chicos, que vamos a necesitar? Vamos a necesitar hojas Las hojitas tienen que ser gruesas Vamos a necesitar alcohol Yo lo tengo en esta botellita Vamos a necesitar pinturas Pueden ser cualquier tipo de pintura Puede ser acrílico o témpera Así que con esto vamos a tener las plasticolas Vamos a necesitar vasitos Pinceles y palitos si tienen Opcional, pueden usar guantes Van a necesitar agua Y van a necesitar también plasticola Bueno, empecemos Lo primero que vamos a hacer es ponernos los guantes Si? No tienen guantes, no hace falta Pero yo me los voy a poner Y pónganse en un guardapolvo o algo Que les tape la ropa O ponganse ropa vieja Porque esto Se ensucia mucho Que vamos a hacer? Necesitamos por lo menos 2 litros de agua Lo que vamos a hacer con este agua Es tirarlo En nuestro tupper Recuerden que el tupper Tiene que ser un tupper Que no usen para comer Si? Porque lo vamos a usar para la pintura Entonces Ya después queda manchado de pintura Si? Bueno Una vez que tenemos esto Lo que vamos a hacer es lo siguiente Vamos a agarrar Unos quimbitos Unos minutos más tarde Si? Y este acrílico Le vamos a poner Plasticola Si? Esto también lo pueden hacer Con plasticolas de colores Pero No tienen Hacen como lo seño Que tenía la plasticola Y ahora tiene plasticola de colores Miren que lindo color Y ahora lo que vamos a hacer A esta plasticola de colores Es ponerle esto Yo voy a sacar La tapita Y lo que vamos a hacer Es tirarle Al col Bastante al col Esto lo que va a hacer Es permitirnos Que esta pintura Flote Yo voy a armar Los otros dos colores Y vamos a empezar Bueno Yo ya ahora armé Mis tres colores Ve? Miren Miren Bueno Lo que vamos a hacer Es lo siguiente Esta es la parte Más divertida De todas El agua Les tiene que quedar Más o menos Un dedo O dos dedos Arriba Es como para que flote La pintura Miren que vamos a hacer Ahora Si no le llega a flotar Si no le llega a flotar la pintura Es porque le falta alcohol Es importante que se acuerde Total la pintura Está bien Es la idea Que fuerte Es divertida esta técnica A mi me gusta mucho Creo que a ustedes también Se puede gustar mucho Una vez que la tenemos así La podemos dejar así Y estampar nuestra hoja O podemos dibujarla Yo lo estoy moviendo con un palito Pueden usar un peine Alguna otra cosa Y es lo que ustedes quieran La cuestión es moverlo un poco Y ahora que ya lo tengo así Y que me gustó Voy a agarrar mi hoja Y voy a Y vamos a levantar Y miren ¡Guau! Qué bueno que quedó ¿Te gusta? Bueno Vamos a seguir haciendo lo mismo Un par de veces más Para que vean Que se pueden hacer Distintos modelos Bueno Me quedó pintura ahí Puedo usar esa pintura O puedo agarrar un papelito Y Lo que puedo hacer Es con ese papelito Limpiar el fondo Yo no lo voy a limpiar Porque la verdad Que estoy usando los mismos colores Pero si van a cambiar de color Si les conviene Miren Miren qué lindo Miren cómo se hacen Formas y figuras Hermosas quedan Voy a agarrar Y voy a agarrar Como les dije Mi hoja ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Qué es esto? A ver Cómo me quedó Miren qué hermoso ¿Hacemos uno más? Pueden cambiar el agua Si quieren Y pueden continuar Haciendo Yo voy a tirar Un poco de verde Y le voy a tirar Un poquito más De rojo Y lo podemos dejar así O podemos agarrar Nuestro palito Por ponchadito Bien Podemos girarlo Siempre nos van a salir Dibujos diferentes Uno, dos, tres Miren qué lindo Que quedó Qué buenísimo Bueno Así pueden hacer Todos los papeles Que ustedes quieran Cuando ya el agua Esté así Que tenga pedacitos Abajo Lo que les conviene Es cambiar el agua Y seguir jugando Bueno chicos Espero que les haya gustado La actividad Y que se animen A hacerla Bueno Nos vemos En la próxima clase Chau chau Espero sus trabajitos